Habla bien de nosotros señores, habla bien de este país, habla bien de gente de fútbol. Tensión la tarjeta para el 9, amarilla, está amonestado, se va. Doble amonestación para el uruguayo Chávez. Chau Diego, se queda con 10 sermientos de Junín, faltando 3 minutos, más lo que adiciona el grupo por el final del partido. Y ahora se viene batalla en central. Chau Diego, se viene al banco, tiene que dar toda la vuelta para retirarse hasta que él no se vaya, no se va a renuever el juego. O no debería pasar eso.